Atención, activamos, redoble. ¡Qué momento! Vamos a ver qué... Paulita, vos vas a decir basta, pero bancala. Sí. Ojo, mirá, ahí están pasando todos, todos, todos. No nos miro, no nos miro. Están fiscalizados por escribano público, avisamos amigos, claro que sí. Vamos, Paulita. Basta. Ya. Ahí está, para vos. Marcelo Alejandro Basualdo, ¿lo llamamos en vivo? Llamaron en vivo. Busquen el teléfono, es el ganador. ¿Eli acompañante? Tenemos que nos atienda. ¿Se van a Barcelona? Tenemos suplente. Qué lindo, bueno. Tiene que decir hola, Fede. Llamalo. A ver si nos atiende. A ver, ahí está. A ver, le voy a hablar. Hola. Hola, Marcelo. Sí, él habla. Te habla Diego Pollo y de Todas Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué estabas haciendo ahora? Ahora estoy manejando porque soy taxista, estoy justo llevando a mi madre a mi casa. ¿Podés estacionar un segundito? Puedo estacionar un segundito. Por favor, y poner balizas. Sí, sí, para que paro. No estoy acá, no estoy en la ruta, estoy en la ciudad. Ahora paro un cachito y paro un cachito acá, a un costado. Acá estoy, ya paré, ahora sí. ¿De dónde sos? De San Pedro. San Pedro. ¿Cuántos años, Marcelo? 49. Taxista. Taxista de profesión. ¿Vos te anotaste en algún concurso en el último tiempo? Me anoté en el concurso del Circo de Soleil para el querido Messi. ¿Te gusta Messi? Me gusta, sí, me gusta el Barça, soy el más seguidor del fútbol español que el de Argentina, la verdad. ¿Viajaste alguna vez al exterior? Viví un tiempo en Mallorca. Ah, viviste en Mallorca. ¿Tenés pasaporte al día? Tengo pasaporte, sí, sí. En español no tengo vencido, pero en argentino no. ¿Mayor de 18 años sos? Sí, 49 tengo, unos cuantos más. Sí, sos mayor. ¿Te podemos decir algo? Sí. ¿Qué tenés que hacer cerca del 10 de octubre, aproximadamente? Y por ahora trabajar y trabajar que mi vida es trabajar arriba del taxi. Bueno, ¿te podrás pedir unos días? Supongo que sos jefe. Soy jefe, pero gracias a Dios tengo que trabajo y soy mi propio jefe, digamos. Marcelo Alejandro Basualdo, te vas a Barcelona, te vas a conocer. ¡Decido! El nuevo espectáculo del Cirque du Soleil. ¡Qué alegría! Estoy acá con mi vieja, no lo pude creer, mi vieja tampoco. Perfect. Sos el ganador. ¿Sabías que a ese, Néstor, te vas a Barcelona a ver el espectáculo? Es una maravilla, ¿eh? Sí, sí. Yo estuve acá, la suerte de ver al Cirque du Soleil cuando hizo el show de Soda. Bueno. Este, es muy lindo, sí. Bueno, este es una maravilla. Vos sabés que está en la cocina. Es una locura, Marcelo. No sabés qué bueno que está el espectáculo. Pero nada que ver a lo que viste del Cirque du Soleil, obviamente. Esto es superador, pero por mil situaciones más. Así que, bueno, lo vas a ir a Barcelona. ¿Con quién vas a ir? Mirá, pensaba ir con mi mujer. Pero el tema es que adoptamos un nene hace poquito. Y no podemos viajar los dos. Uno se tiene que quedar. Tal cual. Así que, así que voy a ir con mi vieja que está acá al lado. ¡Uy! ¡Muy bien! ¿Tiene pasaporte? Un segundito, ¿vos tenés el pasaporte de al día o está vencido? Ah, no, no está vencido. Lo puede hacer en el express. Lo podés hacer al toque. Lo podés hacer al toque. Entonces iría con mi vieja en principio. Pero me estaba agarrando muy de sorpresa. Yo seguro. Mi mujer, lamentablemente... Igual ya se lo dijo a la madre. Ahora lo tiene la tenés que llevar. ¡Ya está! ¡Ya está! Me encantaría ir a mi mujer, pero ya te digo, estamos en proceso de adopción con un nenito de un año. Y hoy nos charlamos con ella. Y si tuviéramos que viajar afuera, era así. Y la verdad que ella no se quiere separar. Y obviamente tampoco lo podemos sacar del país porque estamos justamente en proceso de adopción. Mirá vos, bueno, felicitaciones. Nos ponen muy, pero muy contentos que puedas viajar. La verdad que nos pone muy felices. ¿Cuándo participaste? ¿Te acordás? ¿Más o menos? Sí, hoy, hoy. Hoy mismo. ¿En serio? Yo no lo puedo creer. Hoy llegué en el laburo a las 10 a casa, arranqué temprano, fui a desayunar, prendo la tele, puse a mirar el noticiero y no sé quién está hablando, Diego Poggi. Sí, y Fede y Pablo. Cuando mirás a la cámara y decís, te queda una hora diez para adoptarte. ¿En serio? ¿Qué voy a anotar?